Esta semana, en DATA, capítulo estreno. Vida y obra imperdible, de Aníbal Pachano. Gracias, Aníbal. Un placer. ¿Sos quien soñabas ser? En la realidad, chico, siempre fui así como medio de soñar. Tu viejo tenía una familia paralela. Tuvo dos matrimonios. Esos dos matrimonios ya estaban concluidos. Pero sí se veía con sus hijos, que yo no sabía. ¿Buscaste en arquitectura? Yo era bárbaro como arquitecto. Fue un profesional de la hostia. ¿Y por qué decís, a los 27 decís, vos te das cuenta, te empezás a fallar con la memoria, ¿ahí te das cuenta de que algo te pasa? No, yo me doy cuenta que tengo un problema, porque yo vengo de un proceso serio de droga. Recordá, sábados, 23 horas en metro y en todas nuestras plataformas. DATA, de ahí viene, charla, conocer. DATA, de ahí viene, charla.